Hola, mi nombre es Román Guriri, soy sacerdote jesuita, trabajo en la Universidad Católica, en la Universidad Alberto Hurtado. Uno de los temas que me interesa es la teología en su relación con la ecología. El Papa nos visita en enero y nos precede su mensaje, sus textos, en particular la encílica Laudato Si. Tres cosas nos dice esta encílica. Primero que hay una crisis. Lo que está en crisis es una manera de vivir, de habitar el mundo cotidianamente que está inspirada en valores, en supuestos y actitudes como la cultura del descargo. Segundo, es una crisis ecológica y la ecología no se reduce al medio ambiente. No se trata solo de pájaros, ballenas y el agua, sino también de nosotros, las personas. Por eso el Papa habla de una crisis socioambiental y también habla de una ecología integral para mostrar esta globalidad. Tercero, necesitamos una conversión ecológica. Se trata de cambiar nuestra mirada y saber que involucrarnos en la crisis ecológica está directamente relacionada con nuestra fe. ¿A qué nos llama el Papa? Infórmate, asóciate y atrévete a transformar tu vida cotidiana.